Y yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Y te muy solo me quedé A ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Y te muy solo me quedé A ver que nunca llegabas ¡Saltando! 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 Son las seis de la mañana Yo te esperé Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas, que el mundo solo me quedé, a ver que nunca llegas más. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas, que el mundo solo me quedé, a ver que nunca llegas más. ¡Eso! ¡Sentando, sentando, 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 sentando! ¡Con las manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Vamos, Barri! ¡Vamos a la vida! ¡Andra de que la vida te doce! ¡Y nos bailamos una vez más, adentro! Fue las seis de la mañana, yo te esperé todas las noches. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas, que el mundo solo me quedé, a ver que nunca llegas más. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas, que el mundo solo me quedé, a ver que nunca llegas más. ¡No hay un placer! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! Si tú no llegas, mi vida, no faltaré, no me iré. Bajo la lluvia te esperaré, creyendo que tú me amabas, que el mundo solo me quedé, a ver que nunca llegas más. ¡Vamos, Barri! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! Si tú no llegas, mi vida, no faltaré, no me iré. Bajo la lluvia te esperaré. ¡Vamos a bailar! 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 ¡A su bolvito! ¡Vinamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!